bienvenidos a todos a tristes en la ciudad el episodio 11 número de la suerte es nuestra suerte que son uno y uno como son otras dos que somos una carla y otro 1 sala como está sana cuéntame hola pues muy bien como siempre en este podcast que se llama tristes y yo siempre estoy muy contenta si siempre rompemos el lore constantemente esto es tristes en la ciudad como estás genial como estás de puta madre nunca ha estado mejor día el sol bueno estoy bien pero sí que quiero comentar que me he puesto a ver episodios anteriores carla la fama los podcast eso es lo que hay que hacer cuando no sepas que hacernos ves nuestro podcast claro pues yo lo hice y me caigo fatal me caigo muy mal o sea me niego a que esa persona sea yo yo me oigo hablar y siento muchas cosas y no buenas yo me veo es que no sé por qué engolo la voz de esta manera yo por ejemplo yo ahora mismo estoy hablando normal y luego cuando vea el vídeo con vosotros me voy a ver a mí misma diciendo hay y que el gasillas ha roto con sal a carboneros me he dado cuenta de que hablo súper pijo no entiendo es yo es como que vocalizó ahora al principio luego cuando va terminando el episodio pero tía puedes hablar bien por favor que te está escuchando la gente que hay gente que lo oye sólo por audios y digo como lo tan mal se pierden matices veis esto ha sobrado seguramente súper pijo pero es que es lo que es mi forma de hablar se pierden matices no pero yo también y también que hablo y hablo y hablo y yo no me acuerdo de algunas cosas que digo y luego lo escuché digo pero porque he dicho esto bueno pido perdón por todo lo que digo por cómo hablo y por ser tan insoportable o sea de verdad que lo siento esto es tristes en la ciudad del podcast que pide disculpas a la gente que lo escucha lo sentimos muchísimo fíjate qué podcast increíble que te pide perdón y todo es alto bueno y también en el anterior episodio hubo una luz así un poco tenebrosa porque hacía un mal día pero creo que se va a ver un poco mejor hoy hace más sol de todas formas vengo aquí a presumir yo he vuelto ayer volvido a barcelona y lo primero que vi cuando llegué a galicia que fue el cielo nublado y dije de puta madre esto es lo que a mí me gusta he decidido que nada que esté por encima de los 25 grados me va a hacer feliz jamás sí que conste que 25 grados así es una temperatura alta a ver yo nublado nublado siempre no pero bueno pero en barcelona hacía mucho calor o qué es que no es que hiciera por ejemplo hacía como 27 28 grados que dices tú bueno es asumible pero no para un gallego es que yo estaba pegajosa no me gustó esa sensación estaba era como no esta ciudad está sucia estoy pegajosa huele mal no a ver olía mal porque estaba del mar y entonces se olía la marea baja a mí me pareció una forma muy bonita de obligar a la gente a ponerse mascarilla era como bueno yo cada vez que quería bajarme para respirar era como bueno mejor igual es mejor seguir estando segura como llevas lo de porque ahora se supone que puedes ir sin mascarilla en zonas al aire libre si cumples con la distancia tal te la quitas realmente o sea es que yo lo llevo fatal en plan digo me la puedo sacar pero es como que no me la saco o sea es me la bajo a lo mejor pero lo llevo mal me siento rara yo es que como entre las gafas que siempre llevo pendientes muy grandes tal no sé qué para mí ponerme la mascarilla y quitármela es un esfuerzo o sea yo ya hace tiempo que no no entreno te las integras dentro del outfit claro es en plan de mira y aparte claro como las tengo de colores y tal pues digo mira ya me las dejo claro allí sí que cuando hacía calor y yo veía que no había mucha gente me la bajaba un poco en plan de no voy a respirar este aire puro increíble de barcelona que para nada está contaminado y a contagiarme de coronavirus pero no no mira fue a un festival a un festival que tenía de festival de música pero tenía una parte de comedia y yo convencí a mis amigos a ir a la parte de comedia y allí saluda a mucha gente y hice networking de nuestro podcast y bueno no me he contagiado de coronavirus porque para poder entrar nos hacían un test de antígenos yo fui dos días fui fin de semana viernes y sábado y di negativo en los dos pero bueno el sábado es que te llegaba te hacían el test y luego te ibas a un rinconcito a esperar a un rinconcito de aire libre en plan que pasará en plan claro si no si te llegaba el mensaje de que eras positivo no podías entrar al festival porque está prohibido amigos y entonces a mis amigos les llegó es un negativo y a mí no no me llegaba y era como me habían dicho que está entre 15 20 minutos y ya vamos como media hora esperando y yo chicos ya está soy positivo exacto ya está chicos yo yo ya no entro lo siento podéis pasar no digáis que habéis tenido contacto conmigo no sé qué y espero carles pero espero un poco yo que no que no que ya me noto febril pero pasa pasa igual a ver si con la porque a veces como que tardaba mucho en pasarla y me dijeron carla ve y me obligaron a ir a fingir en plan de hola yo vengo al festival y paso la pulseguita y me pone acceso denegado y yo no y me dijo pero te ha llegado ya el resultado yo no no me ha llegado nada y luego en un segundo fue como negativo chicos ya podemos pasar se me pasó se me pasó la tristeza sí fue horrible carla pasas lo pasaste fatal no pero lo pasaste bien no en el festival si menos esos 30 minutos es que me puse completamente roja si genial me alegro pues mira esto que me acabas de contar todo del festival que es la prueba de antígenos que en este momento que ha sido la introducción que ha sido la sección personal si yo sólo hablando de mí así sin quererlo tiene que ver con el tema de hoy que es el coronavirus no es son los viajes viajar el viajar no se llama en los viajes no se llama lo que tú quieras yo creo que porque ponemos nosotras el título yo creo que se llama los viajes pues los viajes sí mira los viajes lo pone aquí que pone correctamente que pone los viajes maldita sea sí así hemos titulado el documento bueno lo he buscado en google buscado viajes en google y que me ha salido pues me ha salido booking.com vacaciones con ofertas especiales claro claro que me esperaba yo al buscar viajes en google pero además al buscar viajar definición en la gente del fbi que lleva tu historial está en plan pero esta niña tiene algún problema algún tipo de dislexia además bueno paréntesis lo siento ahora ahora de la definición de viajar para todos los que estabais esperando porque no sabéis lo que significa están haciendo esas niñas que quieres viajar yo ahora mismo estoy trabajando en un sitio en el que hago o sea creo contenido para empresas no y entonces las empresas pues son muy diversas pueden ser una empresa de ingeniería una empresa de pinturas para el coche una empresa sabes yo creo contenido para esas empresas entonces lo mismo busco en google como eliminar la carcoma que busco tratamiento desalinizante de agua y claro está google ahora mismo diciendo ya no sabe qué ofrecerte que te pasa has roto el algoritmo y roto el algoritmo total a tiempo de publicidades en relación con lo que has buscado en plan de no te ofrece ropa ni un máster te ofrece un terapia terapias en plan hola sí 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 total bueno pues viajar 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 según google es visitar o recorrer diversos lugares o países por cualquier medio de locomoción que esto me ha hecho pensar en locomoción que es una canción un temazo de él y te le va no eva de la de la de él te eleva no salí así que consta que yo en la gente habrá visto igual no porque a veces pienso que he hecho un gesto y no lo he hecho cuando lo dijiste y dejaste un silencio y dice así como grande voy a coger aire para empezar a cantar pero no lo voy a hacer do the locomoción perdón bueno pues si te parece ya hemos introducido el tema ya hemos hablado suficientemente acerca de nosotras mismas y de como nos odiamos y de como no tenemos covid exacto así que vamos con la primera sección te parece bien me parece muy bien vamos a hacer la parte favorita vamos a hacer la parte más cringe un día vamos a dejar esto sin poner el efecto para que la gente lo vea en toda su esplendor qué horror pero por qué estamos haciendo esto te preguntarás si has llegado nuevo y si no también porque porque lo estamos haciendo porque llegamos a la sección en la que marcamos el tema del día en el contexto de la cultura popular porque está por todas partes y viajar los viajes están por todas partes también en las pelis por ejemplo en el viaje de chihiro lo que es una peli muy chula única de una niña que sus padres se convierten en cerdos y entran en una especie de dimensión con cosas y esa peli es muy chula pero como puedes observar por la definición que es no la he entendido es que hay un bebé gigante también yo la vi de pequeña y me quedé en plan que es esto que es esto que me habéis puesto sí cositas cositas se montan en un metro también juntos sí o sea es como que te acuerdas de escenas sí yo también me acuerdo de escenas separadas pero hasta que no la vuelvo a ver no digo ah de verdad a aprendo a aprendo no pero sí está por todas partes los viajes en la cultura popular en películas en libros en series en la mitología yo que sé en todas partes siempre hay alguien que viaja tú para ir a un sitio tienes que viajar exactamente entonces yo te voy a hablar por ejemplo de julio verne que es un personaje muy querido en esta ciudad sí qué rollo qué rollo te voy a contar ahora mismo yo ya me preparo prepárate tienes que ir a coger el móvil y me pongo el dar no no eso no prepárate porque julio verne estaba obsesionado con los viajes carla porque julio verne escribió 20.000 leguas de viaje submarino pero también cinco semanas en globo viaje al centro centro de la tierra de la tierra a la luna la vuelta al mundo en 80 días o sea esta persona no sé o viajaba mucho o no viajaba nada y estaba obsesionado con viajar no lo sé igual tenía algún tipo de es que iba a decir algo y se me ha olvidado mientras lo pensaba iba a decir que igual tenía algún tipo de miedo al compromiso en plan de no yo no puedo quedar aquí porque mi vecino me ha saludado es el momento de emprenderme mancha julio verne era ese tipo de persona que no echa raíces en ningún sitio esa expresión yo no echa raíces yo ya me aburro estoy hablando con un chico también estoy hablando con tantos chicos que ya ni me acuerdo así soy yo no pero la mayor parte de veces es el mismo y así terminó julio verne en vivo sí sí exacto por aburrimiento sí porque estaba hablando por whatsapp con una que le decía eso y dijo mira yo me voy me voy sí pues por lo visto le gustó por lo que sea por lo que sea le gustó vivo y lo describió como un lago grande rodeado de montañas que me parece una forma muy curiosa de definir una ría bueno sí la verdad es que sí no lo no podía buscarlo en google porque no había no el caso es que en 20.000 leguas de viaje submarino que es en el que me voy a centrar que me sirve de excusa para comentarte menciona atlantis atlantis buena película buena película que es una isla mitológica podemos decirlo o sea como que existe el mito de que existe la isla de atlantis que está bajo el océano porque desapareció se perdió no sé se la tragó el mar en un tsunami yo que sé que he estado investigando muchísimo sobre atlantis cuéntame aquí viene el algoritmo de google a decir what the fuck y parece ser que hay algunos estudios científicos que apuntan a que está en huelva o sea en doñana yo te digo si yo tuviera que esconder algo para que nadie lo encuentre nunca jamás también lo llevaría a huelva por supuesto hay un montón de estudios que apuntan al sur de españa en general pues me parece muy genial doñana huelva y en general andalucía y luego hay otros que dicen bueno creo que atlantis a lo mejor se lo tragó el mar y luego se separó y entonces se convirtió en canarias azores irlanda o sea no sé hay un montón de teorías la más extendida es que no existió realmente esa es la teoría más extendida pero hay un montón y lo que más suscita este interés en personas así loquitas como yo que sé que el jiménez o esta gente que le gusta investigar sobre estas cosas es que muchos autores la nombra o sea no sólo uno sabes sino que pues creo que fue platón el primero y luego un montón de gente lo la fue describiendo y nombrando entonces ahí es donde surgen las dudas de si está efectivamente pues desde aquí animamos a la gente a que busque a atlantis que la encuentre que nos avise voy a meterme a mucha gente en mi contra si realmente está en el sur de españa sólo tenemos que esperar a que se despierten en algún momento y ya sabremos dónde están en fin me ha gustado había que hacer un chiste regional si no gallegas además claro tienes algún libro más que me quieras comentar tengo de todo bueno no a ver pero es que en 20.000 lenguas de viaje submarino Julio Verne describe mucho lo que hay bajo el mar y a mí esto me da mucho miedo o sea yo cuando me baño en el mar es en plan es que no conocemos nada del mar vale igual me estoy bañando encima de un bicho en un bicho gigante que está posado encima de atlantis y yo no lo sé no sabes no no sé el mar me da respeto y bueno esto de vender mil lenguas de viaje submarino me servía además es para nombrar Vigo que es una ciudad maravillosa que tiene una estatua de Julio Verne con un pulpo sí sentado en un pulpo sentado en un pulpo que típico cosa que le hacía Julio Verne sabes después de escribir una obra maestra pues voy a que me toque un pulpo con los tentáculos porque porque sí es que a veces idealizamos mucho a los escritores antiguos pero hacían este tipo de barbaridades así que no me extrañaría nada que tuviera algún problema eso y también me servía para eso para decir que me da mucho miedo el mar el mar pero también me da miedo al aire entonces me da miedo viajar en avión viajar en barco todo me da miedo esto ya lo he hablado además alguna vez yo me mareo en todos los sí en cualquier tipo de transporte menos en una carreta tirada por caballos yo creo o sea yo me mareo es súper triste me mareo casi todas las mañanas en el autobús de cambio en trabajo y digo pero me pasará algo es que no sé es exagerado ¿no? bueno bueno pues viajes ahora que sí ahora que no hablas de viajes hablas de vigo porque estamos en galicia y qué mejor viaje para hablarnos o sea que de qué somos nosotros expertas los gallegos de droga de droga y qué provoca la droga yo sé muchísimo de droga sabemos un montón sí pero todo el mundo cuando tú lo dices a alguien donde eres de galicia ah es fariña fariña sí sí empanada julio verde otro día hablaremos de las empanadas algún día lo prometo un episodio sobre empanadas comiendo empanadas despeando me gusta vegetarianas mukbang o mukbang mukbang qué es eso los vídeos de youtube en los que los youtubers comen contigo van hablando y van comiendo existe tener amigos en internet es sí no conocía fíjate este concepto eres una persona pues gracias se nos está yendo las manos este episodio bueno creo que iba a decir la droga también provoca viajes ¿no? le llaman uy cuando te el en el argot del de los jon el argot de los porreros es como un menudo viaje ¿no? ese es tu amigo que se fumó un día un poco de marihuana ¿no? y desde entonces cada vez que quedáis o alguien se fumaba un porro o huele a porro por la calle y te dice ¡ay! yo es que una vez me pegué un viaje un viaje uy tu un viaje yo y ese chaval por favor el Willy Fogg de tu grupo de amigos el Guillermo Niebla que es Willy Fogg de tu grupo de amigos eh Guillermo Niebla Willy Fogg Guillermo Niebla que era un leoncito la adaptación de dibujos animados quiero que hablemos de esta adaptación porque se habla de Julio Verne y él no sé si en algún momento pudo soñar que iba a ser adaptado su libro a una serie de dibujos animados en el que un león con chistera se lía con una pantera con burca y tiene un mayordomo que se llama Rigodón que es andaluz honestamente no creo que Julio Verne se lo hubiera esperado para nada para hacer esa adaptación sí que tienes que haberte llevado un buen viaje de drogas un viajecito sí estamos cultísimas hoy estamos cultísimas con los libros con los escritores con los leones con chistera con Willy Fogg y lo peor es que voy a seguir por este camino pero bueno estamos en cultura popular o sea que tiene sentido voy a seguir por este camino porque te voy a hablar de Mark Twain que me hace mucha gracia porque o sea yo como leí pues Hackelberg y Finn Tom Sawyer y tal pues dije voy a buscar a Mark Twain que yo sé que esto tiene que ver con los viajes y me apareció lo primero en Google que me apareció fue Mark Twain inició su aventura de viajes en busca de fortuna pero como no encontró la fortuna se hizo periodista y tenía que comentártelo porque claro es que a mí me ha pasado al revés el por de Mark Twain yo me hice periodista y no encontré la fortuna eso es algo y entonces me hice podcaster y me hice podcaster sí y a ver si me hago no sé ya no sé qué hacer ya no sé qué hacer ayuda por favor no bueno que me dio mucha gracia y eso que Tom Sawyer y Hackelberg y Finn pues son libros que que hablan sobre sobre viajes pero curiosamente ya los escribió cuando ya no estaba viajando porque Mark Twain viajó mucho por el mundo pero luego sí que echó raíces no como Julio Verne pues yo que sé se casó no sé y se quedó en el mismo sitio en Connecticut un buen sitio para quedarse un buen sitio para quedarse y ahí fue cuando escribió estos libros que me gustan mucho porque son libros que relatan como aventuras de niños pequeños ¿no? entonces me hace mucha gracia que a los niños los retrata como con mucho cariño mucha inocencia y tal y a los adultos es en plan la vida adulta es amarga es amarga y triste y horrible y es un poco el espíritu de este podcast ¿no? tristes en la ciudad con Mark Twain es que de hecho hasta te iba a decir South Park hace un rol parecido salvando las distancias evidentemente pero hay que decir South Park es una serie para adultos para más de 18 pero protagonizada por niños y a pesar de todas las palabrotes todo eso no dejan de ser niños en ningún momento se hacen dicen cosas de niños y rollo intentan cazar a la de los dientes o así se muere Kenny y empiezan a construir una escalera para subir al cielo y que les devuelva un vale que tenía para no sé qué eso es algo que haría un niño y me gusta es como Mark Twain escrito tristes de la ciudad y South Park sí, sí pues eso quería decir que me encanta Mark Twain porque es súper sarcástico y como amargo no sé ácido 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 y amargo en el humor que hacía porque sí que le ponía un toro de humor a su crítica social porque yo lo entiendo como una crítica social y es que me recuerda a tu vídeo de YouTube que subiste sobre el humor gallego sí sí y que hablabas como de eso de satirizar cosas sí más duras porque es lo único que hay sí lo que decía de Castelao y todo eso de que cuando cuando estás la realidad es triste y al mismo tiempo le has dado la vuelta para que tú lo leas y digas te rías primero y después digas uy sí pues a mí con Mark Twain me pasa eso igual no sé Mark Twain es el es el Castelao no gallego exacto no sé qué acabo de decir fuera bromas que creo que en la intro del libro que utilice para ese vídeo la primera frase es el cielo no el humor sale de un gran dolor por eso en el cielo no hay humoristas y la frase es de Mark Twain fíjate pues ahí estamos están conectados hemos hemos aislado todo aquí efectivamente luego tengo notado a Marco Polo pero la verdad es que no no me interesa bueno a ver encontraste un buen viajero de Marco Polo no sé nada es un buen viajero un viajero histórico yo lo único que sé de Marco Polo y lo sé por un capítulo de las tres mellizas pero claro es que ahora como he ido mira como fui a Barcelona y algunos monólogos los hicieron en catalán y yo me enteré de todo y no os digo broma o sea lo entendía decía yo ya estoy poliglota totalmente como ahora mismo usted idiomas querida yo decía cacaolat no como era gracias y ya está y con esto ya voy ya voy a donde quiera muy bien bueno pues que eso que lo que se marcó Polo es que inventó los espaguetis que lo que hizo fue ir a China a cogerlos y le voy a decir ¡ah! los inventé yo el mío invento y que es un juego de la piscina lo cual es verdad Marco y contesta ahí encima que ahora se oiga Polo 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 es uno de élite sí no sé por qué he dicho eso fue lo primero que me sé pero es que no sé nada de Marco Polo entonces creo que voy a dejarlo pues es eso viaja mucho eh conviértete en un personaje histórico muy importante para la historia de tu país y para la historia del mundo occidental realmente y conseguirás ser parte del juego de piscina de los niños a un día la gente gritará tristes y se escucha todo en la ciudad sí bueno también te digo que hay muchos personajes históricos o que forman parte de la historia de España etcétera que no consiguen ser un juego de piscina ya por ejemplo García Lorca no se puede jugar García y otro Lorca no no funciona y se me estaba ocurriendo un montón de cosas que son horribles así que no las vamos a decir vale como quieras eh no 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 si te apetece decirlo tú cortame pero yo sigo con García Lorca sigue por favor que bien sí pues que García Lorca viajó también García Lorca fue a la Universidad de Colombia Carla y luego volvió habiendo escrito Poeta en Nueva York porque él era un poeta que se había ido a Nueva York y entonces escribió Poeta en Nueva York y esto este poemario me recuerda a cuando Joel López fíjate yo comparando a García Lorca con Joel López vale Joel López otro gallego cuantos gallegos ¿no? artistas los gallegos están en la luna sí Joel López cuando se fue a Nueva York bueno se fue no sé si se fue concretamente a Nueva York o si se fue en general a visitar las Américas pero vaya que cuando volvió volvió con un disco que se llama Atlántico que tiene una canción que se llama Postal de Nueva York y que me recuerda a Poeta en Nueva York de García Lorca no sé si esto estaba inspirado Joel López si nos lo puedes eh decir ya que estás invitado claro Paz Padilla viene primero porque se lo pedimos el otro día pero si Joel López claro nos ve pues que sepa ¿a quién hemos invitado ya? a Risto a Risto a Paz Padilla a Joel López bueno tenemos aquí el plantel de Got Talent sí es verdad podemos montar un concurso exacto Edurne bueno eso Joel López no me pega tanto siempre tiene que haber uno que realmente sí tiene algún sentido de jurado ¿sabes? claro los Morancos claro Pazadilla iba a decir chiquito chiquito y García Lorca y ya tienes el plantel y salen todos así en la foto sabes esto me recuerda a un concurso de baile que hubo no sé si era en Antena 3 o Telecinco pero no me acuerdo un concurso de baile que sacaron que lo lo quitaron a la mitad o sea lo cancelaron porque no lo veía nadie ¿vale? yo sí porque me encantan los concursos de baile y además yo veía fama de pequeña entonces remember y el jurado era Bustamante de Ambuemagadine for some reason Mónica Cruz porque esa es un paso adelante y ah no me acuerdo bueno da igual con esos dos me llega el caso es que a mí también me llega el caso es que ninguno de los tres del jurado tenía demasiado sentido para para juzgar a otras personas bailando quiero decir Bustamante baila guay pero tan guay no lo sé bueno da igual me he liado pero bueno yo he hecho un viaje personal que yo estaba hablando de García Lorca en la Universidad de Columbia y cómo le inspiró para su para su poeta en Nueva York y a Joel y esto me lleva a decirte que los viajes son como muy inspiradores ¿no? muy inspiradores muy poéticos muy espirituales ¿no? en plan por eso se ven tanto en libros y esas cosas y se inspiran tanto a la gente uff el que te cuenta que ha ido a la India y ahora pues ha vuelto nuevo bueno bueno es que a la gente hay experiencias que le cambian sí eso los que dicen es que más que un viaje es una experiencia entonces lo tienes que vivir en plan es un viaje cállate subnormal pero sí o sea que es como que están ya peregrinando a un sitio solamente para tener una cosa espiritual que contar y las peregrinaciones pues esos son viajes al fin y al cabo yo estoy en Santiago entonces pues el camino de Santiago es una peregrinación por ejemplo correcto vas por ahí te dan una concha no sé cómo funciona el camino de Santiago vale entiendo que vas caminando y te dan una concha al final de premio a todo valido la pena tengo una concha y tú bien y aparte vacía sabes que si te pudieras comer bueno basta otra peregrinación también religiosa o que son todas tienen todas mucho que ver con la religión al final es la peregrinación a tierra santa ¿no? van tanto los judíos como los católicos porque bueno para los católicos pues es tierra santa toda ella Jerusalén que si Jesús que si no sé qué hay un capítulo de los Simpsons horroroso en el que Flanders intenta que Homer sea una persona más recta en la vida y dice bueno te voy a llevar a tierra santa porque por algún motivo pues es una solución piensa que eso es una buena idea sí es horrible ese episodio y luego para los judíos tenía un nombre muy raro así que no lo voy a volver a pronunciar ellos van solamente a al muro de las lamentaciones que yo pensé el muro de las lamentaciones el muro del 20 de este programa anécdota por favor mis amigos y yo tenemos un sitio al que llamamos el muro de las lamentaciones que es un spot concreto en un bar que está al lado de una pared y entonces vamos ahí a hablar de nuestra vida y lamentarnos y entonces es el muro de las lamentaciones y hasta aquí la anécdota a mí como concepto es que luego no me extraña esto lo tenéis en mi libro también no viene esto pero iba a decir no me extraña he venido a hablar de mi libro sí no me eso es otra cosa que hice en el festival sí intentar venderlo porque es que la gente igual pensando que estabas de broma en plan que graciosa sí y tu embraña pero lo compras o no bueno perdón no me iba a decir que luego no me extraña que haya tantos judíos humoristas o sea a mí que esa idea de ir a un sitio hacer así con la cabeza y poner tu porque aparte lo escriben en plan de estoy gordo y lo ponen y ya está moda las lamentaciones concepto ideal sí es que nosotros llegamos a escribir en el muro o sea es horrible porque no escribáis en las paredes de los bares por favor pero lo hicimos no voy a decir en qué bar pero si no es que se satura pero eso que es nuestro muro particular me parece ideal y luego la última peregrinación así es como se crea la comedia yo tengo puesto peregrinación a la meca que es la de los los musulmanes que luego ves ahí que la meca es como un cuadradito y un montón de gente girando alrededor esto es así nosotras hace 10 minutos que culto es este programa yo ahora hay un cuadradito super culto y la gente gira entonces y yo puse ahí chiste porque creía que era lo suficientemente gracioso no se me ocurre mucho más supongo que peregrinación a la meca y yo quería pensar algún rollo y me cago en todo no lo sé a ver se usa mirar a la meca para cosas bastante feas en plan te pego un viaje que te mando a la meca eso no puede ser bueno no eso no lo hemos hablado pero viaje también puede ser una buena hostia exactamente dar una buena leche sí y quién da hostias aquí la religión católica no pero que he pensado después de hacer todo esta esta labor de documentación sobre peregrinaciones he dicho oye mira los musulmanes tienen una los judíos tienen otra los catálicos tienen otra pero los tristers los tristers vosotros a dónde podéis peregrinar y luego estuve pensando podrían ir al estudio de Fibeta yo creo que no porque allí hay tiroteos en la zona de Fibeta hay tiroteos además no estamos allí y no estamos y no hemos ido nunca no podemos darles una concha claro cuando lleguen no se puede entonces ese está descartado luego nosotras donde grabamos en el piso de Sara pero no veo correcto que vengáis todos aquí yo creo que eso sería bastante ehmm peligroso y me recordó lo tengo ahí apuntado que una vez un chaval de de instagram adivinó donde vivo porque me hizo una foto bueno me hago fotos en el portal poca ciberseguridad por mi parte yo lo reconozco pero bueno que eso también generó que fuerte yo creo pero también te digo que aún de ambos ya pero cuando alguien publica o sea a mí no se me ocurre aunque yo vea que alguien por la ventana pública un sitio que sé dónde está ya no sé no sé qué hizo tampoco no a ver yo hice un viaje a la comisaría no mentira quedó ahí me dijo creo que es a donde vives y yo jaja jajaja y ahí lo dejé bueno entonces ¿a dónde vais a peregrinar si no podéis venir a este piso y no podéis ir al estudio de Fibeta? pues lo he encontrado hay una isla que se llama Isla de Ecepción que creo que es el lugar ideal para nosotros aparte es chiquitina creo que cabríamos todos los los fanses de este programa me gusta porque la definición pone o sea la definición como la descripción que da Google de este lugar dice que es Isla de Ecepción es una isla solitaria que se encuentra pues en el chepiélago de ¿dónde? la Shedland bueno está en la Antártica y la península Antártica no sé hablar aparte al principio dijimos que bueno del frío no sé qué pues ahí y es chiquitín es muy pequeñito superficie 72 metros kilómetros cuadrados cabemos cabemos nosotras eh berruciano ¿quién más quiere venir? poned yo quien se quiera venir en los comentarios solo yo no hace falta que veáis Isla de Ecepción volcán es un volcán volcán en la región Antártica oye 303 reseñas en Google una media de 4,4 Isla de Ecepción imaginas que son poner una reseña poned una reseña en Isla de Ecepción por favor yo pondré una eh venga para abrir el romper el hielo y además y ojalá pudiéramos ir allí de verdad ¿te imaginas? dicen que viajar te hace más abierto más tolerante y más culto en este programa no somos nada de eso así que igual si vamos a Isla de Ecepción pues nos hacemos más abiertas tolerantes y cultas yo no es por seguir hablando de mí pero yo después de este viaje a Barcelona yo he vuelto menos abierta menos tolerante tal vez no menos culta queríamos ir a un museo mi amigo Fran me obligó a ir al museo erótico ah bueno es cultura es cultura hombre a ver si había partes entretenidas pero literalmente había partes entretenidas yo también he pensado eso pero no lo he dicho es que era es que había cosas históricas en plan los egipcios tal no sé qué que luego a lo mejor te girabas y en una pantalla vea los vídeos porno de la colección privada del rey Alfonso XIII que él escribía como lo que quería ver y se lo grababan para él es interesante la verdad me hubiese gustado uno tener que verlo solamente pero ahí estaba yo sé que vi vídeos sobre cómo eran los preservativos cómo eran las compresas pero por curiosidad es horrible todo no lo busquéis es súper desagradable y por favor había uno que era un arma de la inquisición que era una especie de balancín con un pene y yo dije esto es un arma o sea quiero decir depende de con quién yo creo que no va a soltar prenda bueno el caso los viajes de hacer más abierto más tolerante y más culto eso es lo que estamos discutiendo ahora sabemos que a los niños que se fueron a Mallorca y dicen que estaban secuestrados en un hotel el viaje no les hizo especialmente brillantes verdad que no y no volvieron ni abiertos ni tolerantes ni nada me decían muchas veces que salía que salía estamos secuestrados y luego salían las imágenes de ellos en el balcón hola pero es que de verdad o sea yo te digo que te pueda dar rabia estar confinado etcétera y ya es que soy menos que no sé qué vale quejate lo que quieras tal pero secuestrados es que nos retienen contra nuestra voluntad y es que la comida es asquerosa y es como a ver de verdad ya no sé me parecieron súper mal educados según de los niños de Mallorca escucha este podcast que se venga también que se venga isla de excepción porque es su isla le va a gustar le va a gustar bueno eh que más me tienes algo más que contar eh la verdad es que poco más no quiero tirar tampoco al odio a los demás ni a los niños de Mallorca ni a los catalanes tenía mira estuve en pase todo el viaje deseando ver una rata para que alguno de mis amigos dos tengo dos eh está Dani y está hola Dani hace tiempo que no escuchas el podcast que lo sé y está Fran y quería que alguien dijera hay una rata y yo poder decir si el término correcto es catalán la verdad que hubiera sido un momentazo si nadie lo dijo no se dio caso una pena te quedaste ahí pero bueno a medias y yo creo con con insultos al otro si es que yo tengo anotado pues por ejemplo el jet lag pero no lo he desarrollado cultura popular jet lag viajes jaja bueno es que además tampoco nunca me ha pasado a ver un poco la gente lo comenta pero yo incluso en viajes largos y tal no me ha pasado yo dormí dos horas entonces un poco pero no yo creo los niños de Mallorca así por cerrarlo un poco a lo mejor tienen un jet lag salieron o sea entraron al hotel en 2021 y salieron en marzo de 2020 contaminados y todo claro hicieron un viaje para atrás viajes en el tiempo y no hemos hablado de eso ya no hemos hablado de viajes en el tiempo somos normales regreso al futuro peliculón es que que mal se nos ha ido la cabeza en verdad estamos improvisando o sea que podríamos sí pero no vamos a hacer para próximos episodios el tiempo me gusta es un buen tema bueno llegamos a la sección en la que cogemos el tema del día lo miramos a los ojos y contamos anécdotas o experiencias personales que tengan que ver con él anécdotas o experiencias personales con los viajes voy a empezar yo que no hayamos dicho a lo largo de todo el episodio sí porque ya llevamos todo el tiempo hablando de nosotras mismas como siempre voy a empezar yo porque tú y yo cuando íbamos al instituto juntas fuimos de viaje de fin de curso como los niños estos de Mallorca pues fuimos a Italia exacto de fin de curso al principio sí en octubre no tuvo mucho sentido y yo lo que pasó fue el viaje estaba muy bien organizado vimos sitios muy bonitos no sé qué pero yo estaba hasta el coño o sea yo no quería estar allí y me da mucha rabia porque siempre joder estuve en Venecia estuve no sé qué estuve en Roma estuve en el Coliseo sí y no lo disfruté una mierda o sea me da muchísima rabia haber sido adolescente en ese momento porque es como joder yo estaba pensando en otras cosas ¿sabes? estaba pensando en en la gente de mi clase como cosas estúpidas que no eran lo que tenía que estar pensando en ese momento que era coño estoy en Venecia ¿sabes? no sé yo tenía las mechas azules y un día llovió y se me destiñó el pelo luego cuando me sequé se mojó la toalla de Lila me acuerdo pero sí no me acordaba yo de eso y eso que ese viaje lo pasé casi todo contigo con el grupito en plan mira los de clase todas las que no estábamos en ningún otro sitio mira os vamos a explicar una cosa bueno yo que luego si quieres lo cortamos así como los niños estos de Mallorca que se fueron de fiesta y pedían bebida porque a partir de los bares de la zona les vendían la bebida sí 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 claro pues evidentemente todos los viajes de fin de curso de los institutos se hacen fiestas en las habitaciones del hotel nosotras estamos en nuestra habitación viendo por la ventana la habitación donde estaba la fiesta pero no entramos me acuerdo que después hubo que pagar una fianza del hotel sí en varios hoteles en varios hoteles vieron el cante ahí fuerte y entonces después como que hubo que ir uno por uno al despacio del director para pagar la fianza pero claro te decían tú estuviste a la fiesta y yo dije no porque no estuve porque es que me plante yo no fui no y no tuve que pagar nada y luego fue como ah no me acuerdo yo sé que yo fui no sé si yo creo que la pagué pero Sara es que me suena mucho eso de la fianza no sé por qué tampoco pero estás segura de que la pagaste o solamente o recuerdas a lo mejor me suena a lo de la fianza pero no me suena a que me preguntaran si estaba en la fiesta o no a mí me suena a que era la fianza igual estoy pensando que me preguntaron y dije que no y aún así me hicieron pagar no lo sé bueno la cuestión no me acuerdo pero sé que se lió se lió mucho pero bueno y todo el mundo decía limonchelo limonchelo estamos viendo limonchelo y siempre tú eres un normal ¿usted crees que no hay limonchelo en España? que es el equivalente y por ahí paella paella no que desastre pues eso que no lo pasé muy bien y estando en Italia pues joder bueno en Italia o en cualquier sitio me refiero que estás de viaje deberías estar pues yo que sé pero bueno en general yo creo que cuando eres más joven o o sea adolescente piensas más en cosas pequeñas tuyas de ah estaré guapa o no sé que en lo que tienes que estar pensando sin embargo cuando eres niño lo pasas muy bien en los viajes al menos yo bueno igual no estoy hablando demasiado generalizando pero yo cuando era pequeña pues por ejemplo fui con mis padres a Malta y es un viaje que tengo un súper buen recuerdo y creo que incluso aunque fuera ahora que ya no soy adolescente y puedo pasármelo mejor creo que aún así no lo disfrutaría tanto como cuando era peque es que cuando eres pequeño es como que todo es nuevo está guay si tú no eres mi casa tú tampoco eres consciente de que para comer hay que pagar entonces en plan madre mía helado estaba en un hotel increíble sabes el desayuno no sé y cosas tontas en plan como ir a ir a bucear por ejemplo porque en Malta el agua es súper transparente y pues yo estaba allí buceando en plan creo que si lo hiciera ahora sería como que guay pero no tan tan emocionante de un niño eso es que conste que hay que mirar la edad del niño concreta porque luego está el típico bebé se en plan llevan a un bebé de nueve meses de viaje y se en plan si no es con no sabe dónde está de hecho no te pasa que a veces te dicen cuando eras pequeña fuiste a lo o hiciste no sé qué y tú es que tienes que esperar a que pueda generar recuerdos es que si no 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 me sirve de nada el viaje de tu vida con dos años ya pues adiós a tu vida sí yo me monté en un avión de bebé me lo cuentan siempre en plan porque yo tengo miedo a los aviones ya lo he dicho antes pero pánico o sea lo paso muy mal rollo vamos a morir luego quiero contar y me dicen y me dicen ah pues que raro que tengas miedo tú montaste un avión de bebé y yo pero de bebé vamos a ver de bebé no sabes que estás volando como mucho se te tapona un oído como mucho o sea el bebé cree que está en la trona porque él le dice ya vine el avión y luego claro luego dice vamos a embarcar tengo que sacar la tarjeta facturar maleta si es equipaje de mano cabina puedo llevarlo es que es un avión el avión el avión incluso aunque te guste volar en avión es todo eso que era antes es un estrés joder que yo prefiero un autobús yo también es que es en plan todo por lo aunque me mare sí total no la cosa es que cuando del avión y uniéndolo de Italia quise recordar el momento en el que una de las profesoras que venía con nosotros en el viaje decidió que era terapeuta ocupacional y al ver que Sara tenía miedo a volar le dijo imagínate que estás en una playa sí la típica playa que huele a avión está encima del aire es que tengo además un detalle muy gracioso que es que me dijo en verdad yo se lo agradezco un montón porque me estaba haciendo tranquilizarme porque yo estaba hiperventilando me dijo imagínate que estás en una playa y yo cierro los ojos y intento respirar no me estaba imaginando la playa y de repente me dice estás en una playa se preocupa toda Sara te has ido a la playa o sea me preguntó ¿estás en una playa? y yo sí no pero es que creo que le dije que sí para que se sintiera mejor y ella vale pues ahora respiramos no me acuerdo que profesora era yo honestamente se lo agradezco un montón y luego también estaba Jaime nuestro amigo Jaime sentado a mi lado en el resto de en el resto de trayectos y me iba dando la mano en plata aquí no me pasa nada y yo digo gracias pero lo paso fatal bueno otra cosa que tengo por aquí con de anécdotas personales con respecto a los viajes es que yo antes era pensionista vale porque yo tenía la orfandad y entonces me llegaban anuncios de viajes del Imserso en plan no sé se ve que no tienen filtro dicen pensionista pues le mando viaje del Imserso me gusta y pues nada igual me tenía que haber ido yo con los abuelitos a avenidor te pillas el te llevas un par de amigos vas en un grupo y ya está no me importaba hacer acroyoga y desayunar ay acroyoga acroyoga o como sea que me encanta no sé qué es eso bueno pues eso que me pareció un detalle gracioso porque eso me sentía yo muy bien tratada por lo que es el estado mi abuela fue no fue con el Imserso fue con unas amigas suyas de la parroquia y fue como de rutita fue hace de nada por el norte de galicia en finisterre y no sé más sitios musía sí porque le pregunté cuál fue dos anécdotas la de mi abuela qué fue lo que más te gustó y me dijo a musía musía me encantó porque vi lo horrible que es el marillo en plan te gustó lo feo me encantó me gustó lo horrible exacto y también le dije bueno pero te lo estás pasando bien y me dice sí es un poco cansado porque tienes que hacértela graciosa todo el tiempo pero por lo demás muy bien I can relate I can relate con tu abuela no tienes ese momentito de soledad tienes que estar siempre graciosa pero en fin qué iba a decir yo mi abuela me trajo un souvenir me trajo unas un llaverito del apóstol Santiago fíjate lo cual me recuerda también a cuando mi padre me trajo un souvenir de Santiago a pesar de que yo ya vivía allí ya vivías en Santiago y he pensado souvenirs yo soy la típica que te lleva un imán un imán bonito para la nevera y ya está pero me he dado cuenta de que si hay una cosa que yo colecciono siempre en todos los viajes es moratones golpes no sé si la cámara va a pillar este igual y no sé cómo me lo hice pues no sé si lo pillará pero es 8 ya marroncito y luego tengo en la pierna uno verde por aquí no voy a bajar los pantalones no sé cómo me lo hice pero aquí está a mí también me pasa eso con los negrones pero no necesariamente de viaje me los hago y no sé cómo lo hice en cuanto a los souvenirs tazas molan tazas siempre y cuando no sean tan fea como esa taza esa taza de Madrid que no es lo más feo del mundo o sea no es la taza más fea que has visto en tu vida estoy exagerando mucho pero es que es muy fea hombre es pero skitch skitch sí pega en la casa de Alaska y Mario sí totalmente te la puedes comprar de forma irónica y luego sí y luego no decir que te gusta de verdad a ver nosotras la tenemos de decorado o sea que sí ni siquiera es mía es de mi compañera odio es de mi compañera de piso su taza se va a hacer famosa nosotros en la misma taza mi compañera de piso no ve el podcast como la mitad de mis conocidos o sea ya no más de la mitad la mayoría de mis conocidos no ven este podcast ni lo escuchan ni nada yo por eso no tengo ningún problema en contar cosas personales claro yo tiro para adelante que por cierto hablando de cosas personales sí tengo también aquí sección personal viajes la gente que vive en una autocadavana o sea vive viajando literalmente sí yo hubo un momento de la vida que me obsesione con eso eh y míticos eh programas de estos que ponen en divinity sabes sí pues me obsesionaba con estos que decoraban una caravana o una mini casa portátil o así y yo ah interesante la mini casa porque claro porque caben todos los muebles ahí en pocos sitios claro porque iba yo a querer vivir ahí es súper claustrofóbico pero lo ves y es tan cuqui que dices pues quiero vivir en una caravana de repente yo también quería luego me di cuenta de que para eso tengo que sacarme carne entonces como que igual yo tampoco la puedo mover tendría que bajarme de la caravana y empujar a mi siguiente destino empujar mi casa literalmente claro como una tortuga esa muy caracoles sí pues eso tenía notado eso y pues me gustó mucho de repente me obsesioné con con las mini casas fíjate y me hacía otra cosa horrible y ahora que juego a los sims las construyo oye pues mira arquitecta arquitecta que a mí me gustaba mucho la idea de arquitectura pero dije física y química no ya está está un poco mal hecho el itinerario no lo sé a ver si porque tienes que estudiar física fuerzas materiales etcétera o sea es normal que tengas que estudiarlo no sé por qué mi cerebro asociado a mí lo que me gustaba era el diseño sí la parte del dibujo o sea dibujo técnico me encantaba dibujo técnico porque yo tengo un problema no sé si no creo que esto sea nada ningún diagnóstico simplemente no sé y ya está pero no no puedo hacer líneas rectas ni con la regla porque no coloco la regla recta ¿sabes? ¿cómo puedes no colocarla? la tuerzo o sea yo hago la línea ah y la vas moviendo a lo mejor no o sea yo la coloco y digo vale voy a hacer una línea recta y coloco la regla y yo creo que está recta hago la línea y no está recto hostia pues eso es muy raro porque la la regla es recta claro pero es que yo era como vale la regla me ayuda a que la línea que yo dibuje esté bonita pero soy incapaz yo cuando me intentaba hacer las cosas estas para hacerte las líneas para escribir encima recto ah pero a lo mejor te refieres que no estaba perpendicular a o sea una a lo mejor estaba así la siguiente estaba así claro pero yo lo iba haciendo con la regla yo pensando está recto pero porque no las estás haciendo paralelas una a otra pero eso no depende de la regla depende de otras cosas no pero o sea aunque estuvieran a la misma distancia o sea lo que yo lo que yo no puedo poner la línea así yo hago así otras así cosas pues no sé me va de extraño pero así son cada uno tiene sus cosas igual sí que tiene nombre igual tiene nombre no sabe de usar una regla sí no no ni la escuadra y el cartabón yo sí no tenía para mí no tenía ningún sentido todo aquello ninguno pues a mí me encantaba dibujo técnico me encuestaba más la parte de dibujo que la de técnico también te digo pero a mí lo de las perspectivas y todo esto y las formas y tal todo eso me encantaba oye los numeritos ya no pero bueno eso nadie le importa para un programa un episodio sobre números cuidado eh hicimos unos sobre colores así que y hagamos del 1 del 2 oye en verdad habla este de los colores eh o sea de los números en el 1 irracionales sí los números irracionales buscarlo muy gracioso sí bueno yo ya no tengo nada más que decir Carla te parece si cerramos me parece perfecto vale voy a subir la música la sintonía de tristes en la ciudad eh no nada eso que terminamos ya no tenemos nada más que contaros esperamos que os haya gustado mucho este episodio sobre los viajes el viajar o sabe dios como se llamará creo que los viajes maldita sea mira pues sí y que nos vemos en el próximo episodio el domingo a las 8 como siempre como siempre y creo que el próximo ya va a ser la season finale creo que sí o sea que atentos por favor sí 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 que depende de vosotros que nos renueven en verdad pero pero un poco sí así que por favor sí sí por favor imagínate que no nos ve nadie y nos dicen nos dan la patada pues no nos dan un viaje ¿no? de la búsqueda que nos meten de viaje nos mandan a la meca exacto claro nos vamos de viaje a no tener un podcast así que cuidado entonces para eso para que eso no suceda pues si os ha gustado le dais like ponéis algún comentario chulo os suscribís al canal de Fibeta nos seguís que esto tenemos que decirlo más nos seguís en spotify tristes en la ciudad by Fibetalanda nos seguís en instagram arroba tristes en la ciudad también estamos en ibox estamos en apple podcast pero no sé cómo se llega a ello yo tampoco y en general pues si os gusta todo lo que sea que os guste pues lo compartís le dais like todo me gusta lo que queráis y si no os gusta no decís nada porque somos muy sensibles y preferimos no saberlo y que los de Fibeta tampoco lo sepan y no nos despidan así que guardadlo en secreto pues está nos despedimos ahora sí muchas gracias y hasta la próxima adiós 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 adiós